Bueno, que no se preocupe, porque se acaba en la cárcel. Como soy millonaria, pagaré la fianza. ¿Es millonaria? Todavía no, pero lo seré en cuanto se estrene Telma y Luis. ¡Ay! ¡Ay, yo más que rica! ¡Voy! Cuando decidimos hacer esta película, sabíamos que todo iba a salir a las mil maravillas. ¡Domineros! Patricia es una conductora que ríete tú de Carlos Sainz. Se me caló. El equipo técnico es insuperable. ¡Oh, se ha caído por abajo la cámara! El maquillaje era muy realista. Al final, la vamos a llenar de mierda, ¿eh? Y el catering era una delicatese. Tengo arenilla. En fin, algo se podrá salvar, supongo. ¿Y yo sin maquillar? ¡Sólo queremos hacerles unas preguntas! ¿Qué querrán, Telma? ¿Será por nosotras? A lo mejor te han confundido con las tebas. Sí, yo a ti con la madre de Jesús, ¿no te digo? Y ahora, si me permitís, voy a ir a colgarme de un árbol. Que no, que es broma. ¡Yo me lo he creído! Próximamente.